Y Hernán Prieto, bienvenido. Hola. Voy a parar, voy a ponerme desde el costadito para recibirlos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo están pasando? Muy bien, muy bien. Bien. Estamos pasando. En casa. ¿Cómo es el humor en tiempo de cuarentena? Mucho Instagram. Y bueno, mucho Instagram. Hay que buscarle la vuelta por las redes, ¿no? Los comediantes nos cortaron las posibilidades de hacer shows en vivo. Y bueno, gracias al alcance que tenemos con las redes, estamos buscando formas de seguir llegándole al público. Ajá. ¿Vos Hernán? Sí, estoy más o menos en la misma. Se nos cortaron como un montón de trabajo que teníamos y fechas que ya estaban pactadas. Pero por algún lado tiene que salir. Es una situación obviamente para nosotros que tampoco es tan sencilla, pero le buscamos la vuelta en Instagram, en las redes sociales, como para seguir fidelizando al público, que la gente se cuelgue con lo que hacemos, haciendo algunas parodias. Mucho TikTok se está haciendo. Ajá. Sí. Igual quería destacar algo importante. Yo estuve tratando de verle el lado positivo a esta cuarentena. Muy bien. Y estuve anotando algunas ventajas que tiene la cuarentena. Y si a ustedes les parece bien, las voy a compartir con ustedes. Por favor, encantadísima. La primera ventaja que tiene esta cuarentena es de que ya no tenés que poner excusas para faltar al cumpleaños de ese familiar que tu madre te obliga a ir. Es verdad. O sea, no se puede. Y ojo que esta va con bonus. Tampoco le tenés que comprar regalos. Muy bien. Viste vos de sin pavo. ¿Qué bajón la cuarentena? Vos no. Tiene cosas positivas. Y sigo. A ver. Por ejemplo, yo que tengo la piel muy grasa, yo tengo la piel muy grasa, nunca tuve la piel mejor cuidada. Porque con esto de... Es verdad, con esto de andar lavándote las manos y la cara cinco o seis veces por día, la verdad que tengo la piel divina. Impecable. Un lujo. Gracias, cuarentena. Otro detalle importante. Otro detalle importante. Si tomaste algo prestado de un amigo o de algún familiar hace un año y aún no se lo devolviste, por ejemplo, taladro, máquina de cortar pasto, es un buen momento como para liberarte de culpas. ¿Qué haces? Lo llamás y le decís, vos sabés que yo te la iba a devolver la semana que viene, ¿no? Pero con... Es que es imposible. Con todo esto de la cuarentena... Para un par de meses más. Para un par de meses más. Yo tuve toda la intención, vos sabés, pero una lástima. Otro detalle y otra cosa como para aprovechar. Yo no sé si a ustedes les pasa esto, pero yo siempre que miro series o películas de cárcel, es como que miro y pienso, pavo. Yo, ojalá nunca, ¿no? Pero si alguna vez me metieran en la cárcel, yo lo reaprovecharía para quedar recuadrado, ¿viste? Quedar remarcado. Y esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Están en sus casas y está todo el mundo al pedo, vos, pónganse a hacer gimnasia. ¿Y sos de ver videos y hacer gimnasia, Pablo? ¿Vos sos como el que come el lado al lado? No, no tengo excusas. Mi hermana tiene un gimnasio, está haciendo clases online, me dice, gordo, dale, anotáte, la hace gratis igual. Yo no te cobro a vos y ni eso, ni eso. ¿Y en tu caso, Nac? No, en mi caso, yo veo mucha gente en Instagram, mucha gente fit, que se cuelga a subir y a hacer abdominales en las historias. Yo no sé si lo hacen solo para las historias, porque, o sea, es como que no tuvieran nada para hacer. Bueno, realmente no tenían nada para hacer. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que la gente lo quiera compartir. No, escondete, yo no lo puedo hacer, no lo hago. Yo estoy comiendo mucho. A veces ni hago la cama. Lo hago solo si tengo una entrevista. Hoy la hiciste porque salías en tele. Por mal. Claro, es la única forma, la hice hoy porque yo no la hice. Y para mí dudó, para mí dudó, para mí dijo, ¿qué hago? Enfoco la cámara. Es más, yo creo que abajo de la amarilla está todo desordenado. Exactamente. Están todas las medias tiradas por el piso. Y es posta. No, pero yo soy muy perseguido. Estoy muy perseguido con el tema este. Y hace, quiero contar una pequeñísima anécdota que hace dos días se nos metió un gato adentro de la casa. Yo vivo en un segundo piso con un amigo. Se nos metió un gato por la ventana de la casa de al lado. La señora lo vino a buscar, lo agarramos, se lo dimos. No, mirá que este es del edificio de al lado, no sé qué. Y ayer a las nueve de la noche, la señora empieza, chiquilines, chiquilines, salimos a la ventana y dice, chiquilines, no, le quiero decir que acá en el edificio de al lado hay tres chicos en el piso tres con coronavirus. No, no. Le digo, pero en el piso donde estaba el gato. Sí, en el mismo piso. No te puedo creer. Estoy todo perseguido con que el gato me trajo el coronavirus, ya estoy enfermo, tengo dolor de garganta, todo, tengo todo. No. Por suerte esta entrevista por Skype. Hace dos días soñé, me contagiaba por videollamada, posta. No. Así de perseguido. Sí, vos sabés que algo positivo que quería resaltar de todo este tema de la cuarentena y de las redes, ya que estamos en eso, es de que antes el grupo de WhatsApp de mis compañeros de liceo, yo terminé el liceo hace 13 años, pero seguimos estando conectados en un grupo de WhatsApp y antes se llamaba La Barra del Visto. Porque vos escribías un mensaje hoy, te respondía mañana. Y ahora, con la cuarentena, se llama Estamos Todos Conectados y Alpeo. Están todos. Es verdad, todo el mundo está. Y ahora, Pablo, ¿cómo estás con tu pareja? Dos por tres se ven subir videos y ¿cómo está esa comunicación? Bueno, estamos más comunicados que nunca. El que está más contento, creo, es mi perro, Chaplin, porque nunca estuvo más acompañado, la verdad. Claro, es verdad. Hay pila de gente preocupándose por las mascotas, las mascotas están pasando genial, realmente. Claro, no están solos. Porque están jugando todo el día con nosotros, es como que te ven en el sillón y dicen, no te vas a ir a trabajar nunca vos, ¿no? Y mi, bueno, mi novia en este momento, en este momento yo estoy usando su celular porque ella está haciendo una clase de Magisterio por Zoom. Ah, muy bien. Genial. Así que Magisterio arrancó con clases, por lo menos en modo online. Lo que tiene bueno esa pareja es que los dos se prenden para el humor, los dos hacen cosas, ella te acompaña. Exactamente, está de más, está de más. Nada más lindo que, bueno, que la persona que te acompaña, que es tu compañera, se cope a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque si no, cada vez que vas a hacer un video o vas a filmar alguna cosa, estás como interrumpiendo el tiempo de pareja y con nosotros es al revés. Hacer un video o escribir un chiste o lo que sea es un momento también de pareja. ¿Y cuál fue la última que subieron? ¿Que tenía que ver con la separación, de divorcios, de qué? Ah, sí, bueno, es como que a nosotros se nos ocurrió de que siempre estábamos pensando, viste que los uruguayos muy de pensar en negocios todo el tiempo, ¿no? Es como que vos vas a un recital, mirás, ¡pah, está lleno de gente vos! La está haciendo toda esto, ¿no? Y en cuarentena pasa lo mismo, viste. En cuarentena vos decís, ¡pah, está todo el mundo sin la oro! Pero seguro que hay uno que está haciendo plata. Y sí, sí. Seguro que hay uno que está haciendo... Y para mí los que van a hacer plata van a ser los abogados de divorcio. Porque después de 40 días con tu pareja encerrado, sin un respiro, sin un impas, se va a divorciar mucha gente. ¿Y ella estuvo de acuerdo contigo? Y en China creo que ya está pasando. ¿Y ella estuvo de acuerdo contigo ahí? La mayoría de nuestros videos se inspiran en la vida real. Por suerte, ese no. Por suerte, ese no. Hernán, ¿y vos? Por otro lado, el tema de problemas del baño, como tenés uno de tus... No, yo convivo con un amigo y me mudé con él hace un mes. Y estamos en esa etapa de todo el día, vos vamos al almacén, dale, voy yo, no, voy yo. Y ahora con todo esto es como, dale, anda vos, no seas salami. Es como que no lo queremos decir, pero por dentro estamos como en esa etapa de sí, yo lo hago, yo lo hago, no te preocupes. Cuanto más lejos, mejor, obviamente, ¿no? No, yo me iba a traer... Pero, Ana, llevamos barba. Una de tus stand-up que hablaba sobre el tema del baño cuando tenías que salir del trabajo, ir al trabajo y demás. ¿Cómo es eso? Contanos un poco. Bueno, sí, porque para mí hay como dos tipos de personas en el mundo, ¿no? Están como los categoría A y los categoría B. Los categoría B son todos aquellos que sin importar en dónde estén, cuando tienen ganas de ir al baño, van. De una. No sé si alguno de ustedes es categoría B, el puede levantar la... Y después están los otros que te dicen, no, yo si no es en mi casa, no, cago, ¿cómo no es en mi casa? Ponéle, te levantás a las 7 de la mañana, a las 7 y cuarto estás desayunando, a las 8 entras a trabajar, ponéle que te doy una hora de ventaja, a las 9 te empiezan los retorcifones, y a las 10 de la mañana eso te empieza a sonar la panza, a las 8 de tu compañero te preguntan, che, ¿qué te pasa el sonar la panza? No, nada, es que tengo hambre, pero por dentro pensás, me estoy cagando la... Pasan las 12, vos tenés que almorzar, llegas a las 7 de tu casa y todavía no fuiste al baño, porque sos Highlander, ¿cómo haces? Y es como que, nada, hay como esas dos categorías, y en mi caso yo soy categoría B, y es como que yo siento que si yo tengo ganas de ir al baño, voy, y ahora no tengo ningún problema, o sea, estoy todo el tiempo en mi taza, de hecho, acá digo, ponele, puedo decir, ay, se cortó, se cortó, me voy al baño, no tengo problema, pero... El otro día Shulay justo subió un video de que había uno haciendo home office, y estaban todos con las pantallitas, y uno se fue con el laptop a cagar, fue increíble, se le llevó para... Claro, no sé, se olvidó. Se olvidó de que aquí no... No está acostumbrada. Tengan cuidado. No está acostumbrada a esto. No está acostumbrada. Hay gente que se viste solo arriba y abajo no. Y abajo no, también. También se levanta a buscar algo y... Bueno, yo... No, ojo, Pablo. Ojo, Pablo. Me vende camisita, pero a mí en las pantuflas le tengo. ¡Ah, las qué lindas pantuflas! Son de mi novia estas. Estas son las de mi novia, que ella me las presta, que es una linda forma de decir que se las robo sin pedirle permiso. En alguna de sus presentaciones, en algún casamiento, cumpleaños, o lo que sea, ¿tuvieron alguna situación complicada, así que pasaron vergüenza o tuvieron que zafar de alguna manera? A mí me pasó algo muy raro en un casamiento. Fue una pareja que me pidió que los casara porque les había suspendido el cura. ¡Chan! Y entre... Sí. Y no solo me pidieron que los casara, me pidieron que los casara, de que hiciera algo de humor dentro de la ceremonia religiosa típica, pero yo en ningún momento podía decir, yo no podía blanquear de que yo era un comediante. En ese momento no me reconocía nadie a mí. Entonces tenía que realmente actuar y yo le dije, pa, mirá, no sé si está bueno esto realmente, porque primero que nada yo soy ateo, entonces no me sé ni un padre nuestro. La voy a... Yo le voy a hacer cualquier cosa, ¿no? Y segundo, realmente me parece una mala idea. Yo no lo haría, pero ellos dijeron, no, va a estar buenísimo, va a estar de más. Y lo hice. Y entonces yo le dije, también a yo voy, yo me lo ensayé y tenía un libro viejo que creo que era La Divina Comedia que adentro le había impreso lo que tenía que decir y que alguno chiste. Y entonces me puse todo el traje de cura, fui manejando, increíble, vas manejando de cura, y la gente te respeta mucho más. Y entonces yo le digo, che, mirá, termino la ceremonia y yo me voy rápido porque yo tengo miedo a que cuando termine la gente se me acerque a preguntarme cosas y no tienen ni idea que responderlo. Y la pareja se dedicaba a hacer barras de tragos para eventos. Entonces cuando terminé el show le digo, bueno, chau, me voy, que pasen lindos, yo haciendo el show y la gente llorando emocionada. Yo no lo puedo creer. No, no, sí. Sí, increíble. Además, vestido de cura y abajo un jean y unos toppers rojos, viste, nada que ver, cualquiera. En ese momento un cura de 25 años con barro así parecía náufrago. Y yo me quería ir, viste, porque tenía miedo y me decían, no, no te puedo decir, tenés que probar algo en nuestras barras porque nosotros trabajamos en eso, tenés que probar. Y le digo, no, no puedo, estoy manejando, me dicen, no importa, un licuado de banana. Y no me dejaban irme, no me dejaban irme y en eso se me empiezan a acercar las abuelas y se me empiezan a acercar las madres y me dicen, ay, padre, ay, padre, felicitaciones. Hermosa la ceremonia. Muy moderna, ¿no? Habrá un montón de cosas que le faltaron, pero re linda, ¿de qué parroquia es? Y yo le digo, che, disculpad, me están llamando allá y me iba de los grupos, viste, cuando me traban a complicar y estoy tomando en un momento porque no me dejaban ir un licuado de banana vestido de cura en la pista, solo, con una pajita que hacía una vueltita así y entraba en mi boca y yo estaba tomando el licuado de banana y se me acerca un señor y me dice, padre, ¿puedo hablar con usted? Y yo digo, ay, no. Y me dice, no, porque quiero contarle de que este fin de semana estuve del cielo al infierno. Y yo digo, ay, no, y me empieza a hablar y me empieza a hablar y me dice, no, porque fíjese que ayer tuve un velorio y hoy estoy en un casamiento, entonces, no sé qué significa eso. Y yo le digo, mira, significa que estás en un casamiento y tenés que aprovechar ahora. Mira, esta barra está buenísima tomando un trago y me fui. Y me fui, no me despedí de los novios, me agarré el auto y me fui. Me fui vestido de cura porque también está buenísimo aprovecharlo de nuevo. Pero no lo hice nunca más. Excelente, Pablo. Bueno, me alegro que haya salido todo bien. De última quedan todos contentos. Obvio, obvio. Y la pareja increíble porque después me empecé a ser un poco reconocido por los videos y algunas personas que habían estado invitados al casamiento le escribían a la pareja y le decía, ese no es el cura de su casamiento. Buenísimo, Pablo. Bueno, ¿no, algo para despedirnos? Bueno, no, no, solo queremos pasar el chivo con Pablo de que a partir de hoy, todos los días a las 3 de la tarde vamos a hacer como unas transmisiones en vivo. Se pueden colgar, entran a facebook.com barra la cueva ok y vamos a estar transmitiendo, haciendo alguna entrevista y eso. Así que si se cuelgan pueden seguir en Instagram. la cueva ok y en facebook la cueva ok y se divierten un rato durante la tarde. Excelente, Exactamente. Hoy arrancamos y la transmisión va a ser en YouTube, en el YouTube de la cueva que se pueden ir suscribiéndonos, buscan y si no lo encuentran y si no lo encuentran el perfil de YouTube de nuestro canal va a estar en nuestros perfiles, nos encuentran por ahí. Excelente, bueno, los despedimos con un fuerte aplauso y un abrazo. Gracias por el humor, Pablo y Hernán. Un placer tenerlos. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa y seguida volvemos con más desayunos y queda la receta, por supuesto. Ya venimos. ¡Gracias!